Estudios ¿Qué te pasa que estás así Pablo? ¿Por qué estoy así? No puede ser Proxeneta, tenis que ponerle estudio Proxeneta, sí, pero separado Pro, claro, Zeneta Proxeneta Miren eso No, no, no No, no, no No, no ¿Qué ha hecho con el reloj? Si es muy bien y Chorale Te cancrocas aquí para yacer Estudios ¿Ahora? Yo decido Hacer el ojo estudios Estudios Oye esta buena mujer, aquí en otro estudio Se va a caer Friculo Estudios Estuvo de ensayo, sala de ensayo